Bueno, es hora de ponerle puntuación y calificar el mercado de fichajes, pero primero analizar en profundidad cómo está la plantilla, cuáles fueron los objetivos previos, se cumplieron o no, y de acuerdo a ello evaluar cómo fue el mercado de fichajes del Arsenal, tanto en ventas como en llegadas. Muchas gracias a todos los que nos acompañan, estamos en este parón internacional y aprovechamos para hacer este tipo de contenido, hacer este tipo de análisis que por supuesto nos ayudan a saber dónde estamos. Posteriormente vendrán nuestras predicciones sobre el equipo en relación a por supuesto el resto de la liga, en qué puesto podremos quedar, en los otros equipos también, y sobre todo qué pueden o qué podemos esperar de cada uno de nuestros jugadores. Pero en esta ocasión toca analizar el trabajo de Edu en primer lugar, por supuesto es el protagonista en este mercado, pero también el trabajo de Arteta, de Richard Garlick. Ya no está Vinay Benkateyam, ahora está Tim Lewis, están todos estos personajes. Richard Garlick es el que está asumiendo el trabajo de SEO y bueno, Tim Lewis sigue siendo el vínculo, el asesor, parte del directorio ejecutivo. Así que estamos ante una nueva estructura, una nueva forma también de encarar los mercados de fichajes, la que hemos visto esta temporada, donde por supuesto la prioridad fueron las ventas. Ha habido muchas expectativas de parte de los hinchas, sobre todo después de la declaración de Josh Kroenke donde dijo, no se van a decepcionar los que algunos entendieron como otra vez que les dijeran emocionense, no se preocupen que traeremos un fichaje bomba, que el último día de mercado revelaremos a Víctor Ossimen, lo entendieron cada uno como quiso. Y bueno, vamos a analizar todas esas cositas que han ido aconteciendo desde que cerró la temporada anterior hasta que cerró el mercado de fichajes el último 30 de agosto, con todavía la apertura del mercado turco, pero el Arsenal ya no va a hacer ningún tipo de negocios de salida, a menos que vengan porque eran tierni, creo que no hay ninguna alternativa o alguna opción de salida de ninguno de nuestros jugadores. Así que vamos con el análisis y empezamos en primer lugar hablando del apartado que fue el más importante en este mercado de fichajes para el Arsenal, que fue el de las salidas y que dejaron bastantes ingresos como nunca antes en la institución había habido. Hemos hecho ventas alucinantes, como por ejemplo comprar a Nicolás Anelka por 500 mil libras y venderlo a 23 millones, 23, 24 millones de libras, en ese momento 30 millones de euros más o menos era. Ese tipo de operaciones ya no hemos hecho, ese tipo de operaciones no hemos logrado conseguir, pero sí ha sido un mercado de fichajes marcado por la gran cantidad de jugadores que han salido, muchos de ellos de la academia, y lo cual con estas reglas del juego limpio financiero, por supuesto, eso significa aún más. Así que empezamos y vamos en primer lugar con algunos nombres que ni siquiera están en Transfer Market, por eso es que lo de Transfer Market siempre pueden utilizarlo como referencia, pero nunca como la cifra real, los datos reales de lo que está sucediendo en el club, en el Arsenal y en los demás clubes de fútbol. Empezamos en primer lugar con Mika Bieret. Tú te vas a Transfer Market, ni se han enterado que Mika Bieret fue vendido al Stormgrass, y ahora vamos a ver las cantidades, las cifras para que vayan viendo, pero es un jugador que pues llegó en este periodo, en el que el Arsenal empezaba a contratar jugadores que iban saliendo de algunos equipos que no querían renovar con sus clubes, él llegó procedente del Fulham, y bueno, dijo, en el Arsenal tal vez tengo mejor camino y mejores oportunidades, mejor salario y toda la cosa que obviamente conlleva ser jugador del Arsenal. Le fue bastante bien, estuvo cedido en la última temporada en el Stormgrass, tuvo muy buenas actuaciones, goles y todo, y por eso lo querían. Así que al final se trata de una venta de un jugador que llegó literalmente gratis procedente del Fulham. Pensábamos que iba a ser nuestro próximo Haaland, ¿no? Nuestro próximo Nikolas Bechner, pero al final se va el danés y no continuará con nosotros, y a cambio nos deja 3 millones de libras más o menos. Ahora vamos a ver las cifras, no quiero hablar de cifras en esta primera parte, sino de las necesidades y de las tareas que se han estado haciendo. Jugador que nunca jugó con la Premier League y que le sacamos bastante dinero llegando gratis. El segundo pues fue, estoy casi haciéndolo en orden cronológico, porque todas las salidas aceleraron en los últimos días. Lo de Emilia Smith-Rowe fue muy temprano, ya desde los Estados Unidos el jugador ya estaba en negociaciones con el Fulham, y el Fulham evidentemente fue bastante firme en su propuesta, que el Arsenal no la pudo rechazar, ni siquiera hubo muchas contraofertas, muchas conversaciones, estuvieron determinados a llevar a Emilia Smith-Rowe, y Emilia Smith-Rowe también estuvo decidido muy rápido en irse al conjunto del Fulham, la oferta era muy buena, difícil que viniera alguna mejor, y bueno, al final Emilia Smith-Rowe ya está jugando, y llegó creo que al mejor equipo posible, así que no solo se trata de que hemos dejado ir a Emilia Smith-Rowe a cualquier lado, hemos velado por su futuro y lo hemos mandado al club que mejor la acomoda, donde se encontró con un Alexi Wobby que lo recibió con los brazos abiertos y con asistencias además. Está Berleno, ya no está William, pero bueno, ahí luego llegó Nelson, que ahora también lo comentamos, pero para un Emilia Smith-Rowe, que pues evidentemente marcó mucho en nuestros corazones, lamentablemente no marcó tanta diferencia en las dos últimas temporadas, producto de las lesiones sobre todo, y pues estas oportunidades no habían sido tomadas de la mejor manera, pues como Emilia Smith-Rowe las tomó cuando dio esa irrupción, allá por el año 2021 más o menos, y cuando estábamos por supuesto todos en el suelo, tenemos un gran recuerdo, pero de los recuerdos del cariño, del corazón, no podíamos vivir, y había que ser firmes y duros, se trata de un jugador canterano que no solamente pues nos deja dinerito en el club, sino que nos deja grandes recuerdos, y nos ayuda a cuadrar esas cuentas que han estado en negativo año tras año. Vamos con el siguiente jugador, Aaron Ramsell, esto se presentó en los últimos días de mercado, aunque la novela Aaron Ramsell viene desde el día que se enteró que ya no iba a ser titular, y bueno, creo que esto se termina reafirmando después de las dos grandes actuaciones que tiene David Raya, es evidente que el portero está esperando que el que es titular, el que es suplente, está esperando que el titular falle, porque es la única forma tal vez de quitarle la titularidad, no en mala onda, pero evidentemente eso no sucedió para el pobre Aaron Ramsell, y al contrario, durante toda la temporada, en las ocasiones que le ha tocado participar y actuar, pues le ha ido bastante flojo respecto a la temporada anterior que tuvimos, que no pudo llevar la situación de ser portero suplente, eso es evidente, que no debió ser portero suplente, pues a la larga vimos que lo de David Raya terminó siendo un negocio redondo, y que lo de Aaron Ramsell lamentablemente era insostenible al mediano plazo, sobre todo al corto era imposible que se vaya, porque llegó ya casi con el mercado cerrado David Raya, y al mediano plazo era muy muy difícil que se mantenga, sobre todo después de la salida de Gareth Southgate del seleccionado inglés, le abre la puerta a todos los jugadores, porque ya no tendrá, o eso espera, ya no habrá este tipo de argolla que había, aunque ha quedado el técnico interino, da lo mismo, yo creo que va a seguir siendo pick for el titular, por las puras te fuiste Aaron Ramsell, al Southampton, al Southampton se habló del Wolverhampton, se habló del Bournemouth, se habló de varios clubes, en un inicio se hablaba del Chelsea, se hablaba del Bayern Munich, y terminó en el Southampton, bueno, cada quien decide dónde quiere ir, buenos recuerdos con Aaron Ramsell, para algunos totalmente injusto que haya sido suplente, la realidad es bastante clara, David Raya se convirtió en el guante de oro, y ha empezado la temporada de una manera espectacular, y creo que es irrefutable que será el portero número uno, durante todo el resto de la temporada, así que Ramsell vio su camino más fácil para ir a la selección, fue por el Southampton. Eddie Enquetia, en las últimas horas del mercado, ya creo que incluso cerrado, recién se hizo la presentación de Eddie Enquetia en el Crystal Palace, y la operación es bastante, estuvo bastante plagada de varias idas y vueltas. Empezamos con la oferta que llegó de ese Marsella muy temprano, en el mercado de fichajes muy muy temprano, cuando todavía los jugadores estaban en los Estados Unidos, y Eddie Enquetia seguía jugando, formando parte del equipo, y aceptó las condiciones del Marsella, pero no tanto así, el Arsenal aceptó las condiciones, o la oferta del Marsella, y es que querían pagar en un inicio, 12 millones de libras, 12 millones de libras, y es increíble ver como tantas personas, que mientras reclaman que el Arsenal aprenda a vender, les pedían que acepten esa ridícula oferta, luego llega obviamente, la decisión de ellos de contratar al Jiguaj, y no sé qué tanta cosa, creo que al final Mococo se quedan creo al final solo con el Jiguaj, y Mococo no quiso tampoco, no me acuerdo bien cómo fue toda esta operación, o Mococo era el Nottingham Forest, después que fue el club que llegó luego, después de que se cayó todo con el Marsella, no quisieron poner más, el Arsenal nunca estuvo de acuerdo con la estructura de pagos, eran unas cláusulas imposibles, campeón de Champions, qué sé yo, enquetía balón de oro, tonterías, tonterías que eran imposibles de cumplir, llega el Nottingham Forest por más buena voluntad que tuvieran, el dinero que el Nottingham Forest iba a poner, era bastante ajustado y limitado, y además pues hubo un montón de entretelones, el Nottingham Forest le hizo una oferta, se supone que ya tenía acuerdos personales a nivel salarial, luego los agentes querían un poco más de dinero, luego nos enteramos que el mismo Oliver Glasner, director técnico del Crystal Palace, se puso en contacto con el propio Dinquetía, para decirle aguanta un rato que vamos a ir por ti, se esperó, no sabemos si los agentes le dieron esa cifra local Nottingham Forest, para que se salieran de la operación, para que cerraran su oferta y cancelaran todo tipo de compra, y bueno, finalmente terminó en el Crystal Palace por 25 millones más 5, en una operación que para el Arsenal es bastante buena, después de haber empezado en 12 millones, pasar la 30 y más las cláusulas de reventa, es un golazo, y además del club al que está yendo, pasar del Marsella, de una liga insípida como la que se está volviendo la francesa, donde ni siquiera hay transmisiones, no hay ni siquiera donde el público puede ver los partidos del Marsella, de forma oficial evidentemente, o del Crystal Palace, perdón, o del Paris Saint Germain, inclusive hay muchos problemas en la liga francesa, el Nottingham Forest a pelear por el descenso, con un Crystal Palace que evidentemente va a levantar, se espera, con el equipo de Oliver Glasner, está ahí Rob Holding también para darle, por supuesto, la recepción cálida, también está por ahí ver HES, son varios jugadores que conoce Dinquetía, y al final termina siendo una gran, pero gran operación, contrario a lo que muchos pensaban, este jugador terminará valiendo seguramente, si es que termina haciendo las cosas bien, es lo probable que lleguemos a las 40 millones de libras por ello, ojalá, ojalá todo le vaya bastante bien a Edi Enquetía. Reis Nelson, sobre la hora, se iba a Lipswich Town, en las últimas horas del día, pues, ¿cómo que al Fulham? ¿No te ibas a Lipswich? Se fue al Fulham. Me imagino que Emilio habrá intercedido ahí, Alexi Woy, por favor, traigan a nuestro amigo, que está aburrido ahí en el Arsenal, tráiganlo para jugar al Fuchibull acá, como Heylent. Y bueno, finalmente llegó cedido nomás al Fulham, en un equipo donde seguramente tendrá más oportunidades, un equipo que ahora tiene a una dama traoré, que no ata ni desata, que perdió a William, entonces va a tener oportunidades, yo lo veo a Reis Nelson jugando mucho, junto a su amigo Emilio Smith-Rowe, y Alexi Woy, y va a ser el Arsenal, estamos totalmente enganchados a lo que pueda ser el Fulham, Nelson volverá, así que pues, ese es un tema diferente, el salario es bastante alto, pero no creo que haya sido el principal motivo por el cual no ha salido el jugador, no ha tenido una temporada destacada, no ha sido como Emilio Smith-Rowe, que tuvo una temporada espectacular, y que sabes que ahí está la magia, Nelson ha tenido chispazos, y esa es la gran diferencia, ojalá que pueda tener muchos más chispazos, y que se vuelva más constante su periodo en el Fulham. Y bueno, Fabio Vieira, esto hablando, ya estamos hablando de jugadores que vuelven, en el caso de Fabio Vieira, también habría algún tipo de compensación, de acuerdo a los bonos cumplidos, se va al Porto, el equipo que nos los vendió por 35 millones de euros, pues la verdad es que ha salido 35 millones de libras, en verdad, ha salido bastante caro, para la producción que ha tenido, las lesiones, lo compramos, incluso ya con un tema de lesión, igual aún así decidimos hacer la operación, llegó y se lesionó inmediatamente, siguiente temporada, toda la temporada anduvo lesionado, siguiente temporada empezó lesionado, y pues esto no podía dar para más. Sí, era parte del primer equipo de Mikel Arteta, sin embargo, la verdad es que, este chico ha utilizado, o disponibilidad, muy poca, muy poca, no nos ha dado tiempo de empatizar con él, no nos ha dado tiempo de conocer, todo su talento y todo su potencial, lamentablemente por las lesiones, que hubiera sido una cosa menor, si es que no hubiera valido, la cantidad de dinero, que desembolsó el Arsenal por él, y nunca más, por favor, trabajemos con Jorge Méndez, es la desgracia, una de las grandes desgracias del fútbol, a nivel de superagentes, por favor, no más, no más, esto no tiene nada que ver, Fabio Vieira, seguramente él sabe, que no correspondía a ese precio, y su salario es bajísimo, su salario es bien bajo, no llega ni a las 50 mil libras semanales, él quería ir al Arsenal, porque sabía que iba a romperla, y le iban a dar una renovación, y todos contentos, pero no salieron las cosas como esperaba, y bueno, también tendrá que cumplir por lo menos, el 50% de partidos, si es que no, pues nos quedaremos, nos lo devolverán, y sin plata, ni modo, Karhain, otro jugador del cual se ha hablado muy poco, la sesión es al Real Valladolid, lamentablemente ya se comió 10 goles, entre el Barcelona y el Real Madrid, pero bueno, son esos equipos, tuvo una gran actuación contra el Real Madrid, el Barcelona sí los pasó por encima, pero Karhain está yendo a ganar minutos, los minutos que nunca va a tener en esta temporada, a pesar de que hizo una gran pretemporada, una gran gira en los Estados Unidos, puede ser evidente que Karhain iba a salir, y simplemente estuvo ahí presente, porque Ray y Ramsdell andaban de vacaciones, producto de la Eurocopa, ahora simplemente queda esperar, que le vaya bastante bien, que se revalorice, no sé si está pensando todavía, Mikel Arteta con él a futuro, pero en todo caso, está dando sus pasos muy firmes, este chico iba a ir a la tercera división, si no me equivoco, era el Barnsley el que estaba tentando por él, y termina yendo al Crowley Town, era uno de esos equipos al que estaba pretendiéndolo, y termina yendo a la Liga Española, a enfrentarse a Mbappé, a enfrentarse a Vinicius, y pues su comienzo, repito, ha sido mucho mejor del que los cantigoles en contra, tiene ahora mismo, bien por Karheim, era uno de los jugadores, que por supuesto, estábamos esperando que les vaya bien, y ahora hablemos de jugadores, que definitivamente, ya cerraron su ciclo con el Arsenal, en el caso de Sami Lokonga, se está yendo cedido, con una obligación de compra, esta obligación de compra, sometida a cierto cumplimiento, en primer lugar, de que no se les lesione, y que lo puedan utilizar, en segundo lugar, pues de que participe y colabore, y ayuda a que el equipo, en primer lugar, se mantenga en primera división, y luego, que peleen nuevamente, por el ingreso a puestos europeos, ojalá que le vaya bien a Sami, bien en Luton Town, tuvo muchos problemas, con las lesiones, en el Crystal Palace, tampoco es que le haya ido muy bien, y bueno, ahora sí, su camino ya está completamente cerrado, ya no formaba parte, de los planes de Mikel Arteta, porque se lo habían comunicado, a él mismo, en el inicio del mercado, y por eso tomó la decisión, bastante rápido, a mí en lo personal, me molesta que haya sido, en el Sevilla, porque había clubes, de la Premier League, interesados, que no iban a pagar, las cantidades que el Sevilla, les permitimos pagar, porque somos amigos, y Nuno Tavar, se fue al Alasio, jugador que tampoco, tenía más posibilidades, en el equipo de Mikel Arteta, era obvio que tenía que salir, y finalmente el Alasio, decidió comprarlo, en una otra operación, de sesión, con obligación de compra, en el caso de Nuno Tavar, si no hay ningún tipo, de cláusulas extrañas, que tenga que cumplir, para que se concrete, el convenio, así que pues, ya no forma parte del equipo, no había más espacio, para él tampoco, en el equipo, esa zona sobre todo, está sobre poblada, bien por Nuno Tavar, que llegó una cantidad, y nos deja ganancias, inclusive ahora, y a futuro, porque hay una cláusula de reventa, bastante importante, ahora vamos a ver todos los montos, y creo que con él acabamos, pero no acabamos, este, con el informe, hay otros jugadores, que también han salido, pero que se van definitivamente, como es el caso, de Amario Cossier-Duberry, como es el caso, de Charles Aguay Jr., este si vuelve, se ha ido cedido nomás, quien más se nos fue, sin volver, Reuel Waters, quien más se nos fue, Arturo Conquo, el Chido B. Martin, ese que hasta ahora, no lo pueden ni escribir, porque no hicieron las cosas bien, para variar en el Manchester United, así que pues, estos jugadores, nos van a dejar plata, Chido, Amario, quien más le dije, Chido, Mario, y, o Arturo Conquo, nos van a dejar alguna platita, porque el Arsenal, puede exigir, los derechos de formación, y también, porque les ha puesto, ciertas cláusulas, a estos equipos, no necesariamente, pueden hacerlo, en todos los casos, por ejemplo, en el de Amarillo, Hutchinson, se le permitió, ponerle una cláusula, por más que se iba gratis, era directamente, al Chelsea, al que se le ofrecían, por eso es que, hubo una especie, de convenio, para una posible reventa, bueno muchachos, así, así un poco, para cerrar el tema, de las llegadas, de los jugadores, perdón, de las salidas, de los jugadores, porque ha sido, tal vez, el punto más importante, del Arsenal, y ahora vamos, con las llegadas, cuáles son los jugadores, que han llegado, en este mercado, pues estos son, y empezamos, con David Raya, portero, que recién es, de la institución, al 100%, la temporada pasada, por 3 millones, de libras, tuvimos al guante de oro, nos costó 3 millones, tener al guante de oro, probarlo, ver si funciona, no funciona, y bueno, finalmente funcionó, el Arsenal, termina completando, la operación de compra, porque era, era una operación, a mediano, era una operación, en dos partes, 3 millones, más 27 millones, después de la temporada, y cumplió, absolutamente, todos los objetivos, que tenía que cumplir, para que pueda ser, parte del primer equipo, y es el titular, ahora mismo, fue a la Eurocopa, pues no han hecho, más que subir, sus bonos, desde el primer día, que pisó, el suelo del Arsenal, ya totalmente asentado, creo que estamos hablando, de un portero, que definitivamente, encaja a la perfección, en lo que quiere, Miquel Arteta, como siempre lo digo, le puedes traer a Thibaut Courtois, al Arsenal, y va a parecer, este, literalmente, una catástrofe, de portero, como pareció, en algún momento, Peter Cech, Peter Cech, parecía un muñeco, de verdad, en algún momento, con la defensa, que tenía en el Arsenal, comparada con la que tenía, en el Chelsea, no se trata, de traer a cualquier portero, cada portero, tiene sus diferencias, en el caso de David Raya, es un portero, único, único, es de esos porteros, que no abundan, hoy por hoy, con la madurez, y solidez, que Raya te ofrece, porteros como él, pues Ederson Moraes, en la Premier League, Alison Becker, no es de ese tipo, de porteros, no es de tanto juego, con los pies, Ederson Moraes, y paro de contar, y paro de contar, ya tendríamos que irnos, a hablar de otros porteros, como Manuel Neuer, de esas características, de muy buen juego, con los pies, y también bajo los tres palos, siguiente jugador, que llegó esta temporada, Ricardo Calafiori, una operación, pues que salió, bastante interesante, y sobre todo, de la nada, no era un jugador, que por el cual, uno estuviera pensando, que el Arsenal, va a ser una gran apuesta, una apuesta, es una cosa, pero una gran apuesta, como la que terminó siendo, pues finalmente, se termina materializando, jugador, que había sido seguido, por el Arsenal, desde antes, desde Eurocopa, desde el inicio de años, ya estaba el Arsenal, pretendiéndolo, y pues los acercamientos, fueron poco a poco, el tema, es que su precio, no subió poco a poco, sino subió abruptamente, y producto de ello, es que hubo una, un tiraya floje, ya que el Boloña, tenía parte de la, de la, de los derechos del jugador, los tenía repartidos, con el Basilea, y así pues, la cosa, tuvieron que darle más dinero, por eso es que hubo mucha presión, muchas idas y vueltas, Calafiori siempre dijo, que quería ir al Arsenal, llegó a cumplir su sueño, desde chiquititito, y pues estos son el tipo, de jugadores que queremos, puede ser lateral izquierdo, puede ser central, y ya veremos, donde más lo va a acomodar, Miquel Arteta, al final vamos a ver, el, este, la profundidad de plantilla, que tenemos, y la cantidad de variantes, que podría ser el profe, bien por Calafiori, ahora mismo, no creo que llegue como, no, bueno, no creo que no, no creo no, no ha llegado como titular directo, pero como una primera pieza de recambio, ya lo hemos visto que sí, Tommy Setford, portero que llega del Ajax, y que es inglés, él ya estuvo presente, y jugó con Ethan en One Air, en las divisiones inferiores, en el seleccionado inglés, y pues ahora llega al Arsenal, por una cifra menos del millón de libras, más o menos, y es un portero a futuro, me imagino que va a ser, terminar siendo el tercer portero de la temporada, es un jugador con muy buen juego de pies, es un portero moderno, de lo que quiere el Arsenal, y por eso lo trae, para poder formar parte de su equipo, poco más podemos decir de Tommy Setford, no lo hemos visto prácticamente nada, y ya veremos cómo encaja, en la dinámica, en la estructura del Arsenal, pasemos al siguiente, Mikel Merino, jugador por el cual, pues hubo un tira y afloje larguísimo, y que se complicó, pero obviamente producto de que España, no solamente había participado en la Eurocopa, sino que llegó hasta la final, con actuación destacada de Mikel Merino, hace mucho tiempo, el Arsenal no contrata a un jugador, que haya sido recientemente campeón, con su selección, eso es muy difícil que suceda, para el Arsenal en mucho tiempo no sucedía, porque así nomás no puedes comprar un jugador, que acaba de salir campeón, porque cuesta carísimo, en este caso se trataba de una operación, de una oportunidad de mercado muy importante, el jugador ya no quería renovar con la Real Sociedad, rechazó al Barcelona, rechazó al Atlético Madrid, y solamente quiso ir al Arsenal, desde el primer momento, en el que se enteró que Mikel Arteta lo quería, esto ha sido una operación también bastante larga, el Arsenal lo identifica, antes también de la Eurocopa, ya estaban en conversaciones, pero nuevamente, al igual que con Calafiori, su buena Eurocopa, termina siendo que la Real Sociedad, se sienta con todo el poder, de exigir, querían 50 millones de euros al principio, luego bajaron a 45, al final conseguimos una tarifa bastante adecuada, creo yo, para todas las partes, por un jugador de 28 años, que lamentablemente llegó, faltando solamente una semana, para que empiece la temporada, cierre el mercado de fichajes, y faltando dos días, para que cierre el mercado de fichajes, pues en verdad un día, 24 horas, faltaban 72 horas, 24 o 36 horas como mucho, y se termina lesionando, con la fractura que tiene en el hombro, producto de una lesión en los entrenamientos, así que, este fichaje, pues lamentablemente, se hace parecer mucho, a lo que nos pasó con Timber, jugador que era muy importante, para el recambio, o para la titularidad inclusive, pero que al final, no lo vamos a poder gozar, es un jugador al que tienen el análisis táctico, así que vayan a verlo, por favor, porque hay muchas cositas, positivas y negativas, tanto en el de Calafiori, el de Mikel Merino, y bueno, el de Sterling, me están pidiendo que haga, pero Sterling es prestadito muchachos, como voy a hablar de Sterling, es prestadito nomás, ya veremos si hacemos uno, pero aquí vamos a hablar un poquito también de Raheem, que precisamente llegará después, de que hablemos de Neto, Neto, jugo portero, que pues llegó, porque Joan García, estaba siendo vendido, a 20 millones de libras, y el Arsenal le dijo, ya, ok, ya vuelvo, espérame, 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 y no más, espérame ahí sentado, el pobre Joan García, se queda en el español, de titular, tampoco tan pobre, y podrá seguir subiendo sus bonos, pero él quería ir al Arsenal, si el Arsenal pagaba, se iba inmediatamente, tomando su primer avión directo a Londres, y firmaba, el tema es que el Arsenal dijo, no, ahí no más, si quieres vuelvo en la próxima temporada, a ver cómo anda, cómo le fue a Joan García, y terminó con Neto, un portero de largo interés, de Edu, sobre todo, y que también a Arteta le gusta bastante, de hecho han tenido varias conversaciones, veíamos cómo conversaban, pospartido, contra el Bournemouth, allá en los Estados Unidos, así que, quién sabe, quién sabe, puede haber bastantes cosas, interesantes con Neto, puede no ser simplemente, una temporada, como en algún momento, fue lo del australiano, que siempre se me va el nombre, este, ah, se me fue el nombre, de nuestro amigo, el australiano, que termina llegando, y se fue, solamente una temporada, le estaba esperando para renovar, y no, nunca llegó la renovación, nunca llegó la oferta de renovación, bueno, Neto llega a ser el segundo portero, evidentemente, algunos preferían a John García, otros prefieren a Neto, porque es un portero, con mucha más experiencia, y que nos ha dado dolores de cabeza, nos ha dado muchos dolores de cabeza, pero tiene muchas, deja muchas licencias, así que habrá que saber, cómo protegerlo, y finalmente, Sterling, ya de madrugada, termina llegando al Arsenal, en una operación, pues que nadie esperaba, al inicio del mercado de fichajes, y que bueno, que Dua, y ha sido bastante claro con todos, no estaba en nuestros planes, así que apareció su nombre, como oportunidad de mercado, para llenar el perfil, de los jugadores, para el perfil de jugador, que sí estábamos buscando, porque una cosa, es que no hayamos estado buscando el nombre, pero el perfil, de Raheem Sterling, es exactamente lo que el Arsenal quería, solo que con otro nombre, solo que con otro nombre, es una sesión, llega totalmente gratis, se le paga solamente, 100 mil libras semanales, es más o menos, lo que recibía de Dienketiah, así que el Chelsea, le estará pagando el salario, mientras nosotros lo utilizamos, para buscar el título, tanto en Premier, como en Champions, por favor, que salga, que suceda, para restregarles en su cara, conjunto en la cara, junto con Raheem Sterling, su gran error, porque ha sido un error, yo estoy seguro, que al igual, como dejaron ir a Havers, y a Jorginho, también fue un gran error, dejar ir a Sterling, bueno chicos, creo que de Sterling, es bastante claro, la situación, conoce a Mikel Arteta, Edu trabajó rápido, en la operación, y pues no había muchas cosas, más que hacer, era una, el mercado fue uno, antes de Sterling, y después de Sterling, para mí, tiene una valoración, antes de Sterling, y después de Sterling, claramente, porque era uno, de los objetivos de mercado, cubrir esa posición, y bueno, si cerramos con el tema, de las llegadas, podríamos estar hablando, de algunos juveniles, que también han llegado al Arsenal, pero creo que, esos son los de menos, Tommy Setford, creo que es el más importante, porque es parte, del primer equipo, ante la salida de Arturo Konku, ante la salida de Cargay, él va a ser el tercer portero, no veo a otro más ahí, no veo a otro más, sinceramente, bueno muchachos, los invito a dejar su me gusta, si están disfrutando este video, vamos por el minuto 25, pero todavía esto no acaba, ¿ya en tan largo? no, es que yo te dije, esa profundidad, y a mí me gusta hacer mis análisis, bien hechos, para poder después, no tener que sorprenderme, ni estar sufriendo, porque se cumplió, no se cumplió, lo que estábamos esperando, y ahora toca ver, ahora sí, la parte más importante, el tema de las cantidades, precios, costos, lo que muchos pasan por alto, aquí no, aquí se hace un análisis, integral del club, en las finanzas, en lo deportivo, en la afición, en el apartado directivo, en todo, en general, aquí hacemos el análisis, integral, y por supuesto, ya te imaginarás, que esto lo hacemos, con mucha paciencia, por eso lo mínimo, me gusta, pero si puedes, hazte miembro del canal, no te pierdas, ni un solo partido, de las eliminatorias, ni de la Eurocopa, es que Eurocopa, de la Liga de Campeones Renovada, la Europa League, eso es lo que quise decir, no te pierdas los partidos, de la Premier League, de la Serie A, hazte miembro del paquete, de conexión total, donde te viene incluida, una aplicación, con más de 1500 canales, para que veas, todos los partidos, y además, podrás tener los partidos grabados, del Arsenal, porque yo te los doy grabaditos, son las ventajas, que tienes en cada nivel, revísalos todos, y si quieres probar, el paquete de conexión total, o te haces miembro inmediatamente, me escribes a, arsenalinteractivo, arroba gmail.com, dejándome tu número de WhatsApp, para agregarte al grupo de miembros, o para brindarte información, sobre el paquete de conexión total, gracias a todos, sigamos con la información, y ahora si vamos a ver, cash cash, money, get away, no, 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 money para afuera no, vamos a las compras, y a las sesiones, los gasto, los gasto, ay, mi bolsillo, mis ahorros, mi dinero, ya, mira, 94 millones de libras, por 2, 4, 6 jugadores, no está mal, no, David Raya, 27 millones, esta vez la tuvimos que pagar, estos 27, ya no nos dejaron más cuotas, Calafiori, 30 millones de libras, más 5, se hablaba en principio, de que querían, se acuerdan, que querían como 50 millones de euros, esto al cambio, es más o menos, 40 millones de euros, así que no les dimos el gusto, Tommy Setford, por un millón de libras aproximadamente, 850 mil, más algunos bonos, pongámosle un millón, Merino, 27 millones, más 4 millones de libras, en cambio, 30, al final sale 37 millones de euros, ellos querían como saben, 45, y bueno, Neto llega gratis, no hay opción de compra, hasta donde sea, no sé, hasta donde sea no hay opción de compra, le pagamos el salario obviamente, y Raheem Sterling, le pagamos una partecita del salario, la mínima, 100 mil libras semanales, de las 330 mil, 350 mil que reciben el Chelsea, que gracioso de verdad, bueno chicos, 94 millones de libras, entre 6 jugadores, no está nada mal, estamos hablando de más o menos, 15 millones de libras, no, promedio, si le damos más o menos, a cada uno, estamos hablando de 15 millones de libras, por jugador, y habiendo traído a Raya, guante de oro del Arsenal, de la temporada Premier League, Galafiori, una de las figuras, de la, bueno, figuras no, una de las revelaciones, de este torneo italiano, y además de la Eurocopa, Tommy Setford, uno de los porteros, con mayor proyección, en el fútbol inglés, que estaba jugando en el Ajax, nada más y nada menos, Mikel Merino, campeón de Eurocopa, el mejor jugador de la Real Sociedad, uno de los mejores jugadores, de la temporada en la liga, ese creo que es el punto más alto, junto con Raya, Neto, portero del, primer portero del Bournemouth, que ahora lo vamos a tener en el banco, Sterling, chicos, en compras, por la calidad de los jugadores, me parece muy bien, pero vamos a ver las ventas, esto fue lo que más, lo más bonito que ha hecho el Arsenal, y pues que muchos, no han valorado del todo, miren lo que hemos conseguido, Mika Biret, 3.5 millones de libras, un jugador que no pisó, ni una sola vez la Premier League, vistiendo la camiseta del Arsenal, ni una sola vez, y encima creo que hay una cláusula de reventa, pero creo que no, no estoy tan seguro, Smith Rowe, 27 millones de libras, fijos, más 7 millones en variables, que pueden ser totalmente alcanzables, más una cláusula de reventa, se habla de 20, 20% más o menos, así que podría venir más dinero, 15, 20%, Aaron Ramsdell, 18 millones de libras, más 7 millones de libras, sería un paquete de 25 millones de libras, no he confirmado, que hay una cláusula de reventa, en el caso de Aaron Ramsdell, parece que es una venta, y ya, 25 millones de libras, Eddie Enquetía, 25 millones de libras, más 5 millones de libras, en variables, más una cláusula, que creo que es también, entre 20 y 25%, la que se le dio, al Crystal Palace, por una cláusula de reventa, tanto él, como Emile Smith-Rowe, pueden salir, en 40 millones, 45, después de que se cumplan, todas estas cláusulas, y se les reventa, ojalá, 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 yo no quiero ver, que termine su carrera, en Ketia, y Ramsey, y en Ketia, y Emilio, no quiero que la terminen, en el Fula, en el Palace, me gustaría, que la terminen, otra vez en el Arsenal, entonces ya no pagamos, tengo 20, tengo saco, mi 20% de descuento, tengo mi vale, de 20% de descuento, Nelson, volverá, así que no hay ningún tipo de ingreso por ahí, más que la liberación de su salario, más o menos, 75 mil libras por semana, 150 mil, 300 mil, son 3 millones, ponle 3 millones y medio, los que nos ahorramos al año por Nelson, Fabio Vieira, 3 millones de libras, que más o menos sería la cuota, entre 3 y 5, se dice, no creo que llegue a 5 sinceramente, 3 millones de libras, si es que cumple estas cláusulas, que se le puso al jugador, para ser prestado al Porto, Karajain, pues cesión, su salario es mínimo, así que da igual, Albert Zambi, lo conga, 10 millones de libras, más una cláusula de reventa, bastante fuerte, se habla del 25, 30% de cláusula de reventa, porque le dimos la concesión al Sevilla, de vendérselo, miren, a 10 millones de libras, se lo hemos vendido, joder, Nuno Tavares, 7 millones de libras, después de que nos costó 6, pues ya hay ganancia, un millón, y además también una poderosa cláusula de reventa, de 25% más o menos, esto va a darle al Arsenal, mucha platita, no necesariamente ahora, sino también a futuro, porque lo de Zambi, Nuno, es una sesión, que nos pagarán al final del mercado, al final de la temporada, y la cláusula de reventa, si es que lo llegan a revender, al igual que en Ketia, y todos los que además pudieran tener alguna cláusula, 112 millones de libras, es lo que más o menos tendríamos garantizadas, ahora y más adelante, pero las cláusulas de Emilio, las de Enketia, no creo que las cumplan todas, por eso pongo más o menos 112 millones de libras, es un aproximado, más las cláusulas que podrían llegar de aquí a 2, 3 temporadas, paciencia, paciencia, o bien no podrían llegar, paciencia también, para esperar lo bueno o esperar lo malo, vamos a ver el total, vamos a ver el total, no ese no es el total, ¿qué pasó con mi total? vamos a ver el total, ¿dónde está mi total? a ver, ay no he hecho las compras ventas, ¿o qué pasó? ahora sí, a ver perdón, ahora sí la tengo, ahí va, este sería el saldo, entre las ventas y las compras, por primera vez creo en toda mi vida, no, tampoco tanto, por primera vez en muchos, pero muchos años, el Arsenal, en compras, ventas, así, a lo bruto, gasto neto, ¿no? el famoso gasto neto, que le querían resaltar al Chelsea, con todas sus trampas, al Manchester City, con todas sus trampas, sin vergüenzas, ahí ya saben, en qué canal hacían eso, 112 millones de libras, en ganancias, menos 94, en pérdidas, pues nos dan un saldo, de más 18 millones de libras, que repites una operación, en conjunto, en total, ya si nos vamos a hacer, el tema del prorrateo, pues habrá que ver, porque Emile Smith Rowe, en verdad, es puro ingreso, Eddie Enquetía, es puro ingreso, con Aaron Ramsey, hay una pequeña pérdida, pero se prorrateo, ya se lo usó, ya se amortizó, con dos temporadas, este tema del fair play financiero, pues es un poco más delicado, es un tema muy diferente, es un tema mucho más, para analizarlo ya, con los números, estos que entrega Sue Rumble, al final de temporada, cuántas fueron las cuotas, cuánto se gastó, en Mikel Merino, en cuántas cuotas son, en este periodo, cuánto vamos a gastar, y si es otro tema, así que pues, si vamos a hablar de Gastonet, así de buenas a primeras, el Arsenal ha tenido, por primera vez, un gran mercado de ventas, y un mercado de compras, también bastante bueno, ahora es momento de, vamos a lo más complicado, pero antes de ir, a esa parte complicada, me gustaría que viéramos, el análisis de la, no, primero vamos a ver, los objetivos que el Arsenal, ya como para ir entrando, un poco a la calificación, de este mercado de fichajes, lo más importante, siempre es saber, qué objetivos, se tenían que cumplir, y no los objetivos, que tenías tú amigo, no los objetivos, que tú, y tu amigo, y tu hermano, estaban en consenso, en la mesa, entre familia, conversando, miren, yo sabes que necesitamos, Ossimen, si no viene Ossimen, fracaso, necesitamos traer, a cuatro centrocampistas, y si se posee, si te puede a Rodri, pues mejor todavía, si no, fracaso, entonces, depende de los objetivos reales, Jan, y cómo sabemos los objetivos reales, bueno, para eso soy periodista, para eso estoy informándome, para eso les he traído, la mejor información, y los objetivos reales, del Arsenal, sobre los cuales me voy yo, a fijar, y a basar, mi análisis, y mi puntuación, pues son estos, o fueron estos, y te los dije, y te los dije, esto no es invento, objetivos, y pongo bien grande, reales, del Arsenal, para el mercado 24, 25, no es que yo sea directivo, te repito, soy periodista, y me tomo en serio, mi trabajo, y van de menor a menor, en el orden de importancia, también por color, objetivos prioritarios, del Arsenal, antes de empezar, el mercado de fichajes, centrocampista, y extremo, eran exactamente, en la misma escala, de jerarquía, de prioridades, un centrocampista, y un extremo, en tercer lugar, estaba el defensor zurdo, y se volvía, más importante, el portero, si es que se iba a Ramsey, y se iba a Carl Hain, con más razón todavía, así que, ese era el segundo, el segundo orden de prioridades, y como último, como último, si hay dinero, si aparece, bien, si no también, centro delantero, yo sé que, en la comunidad del Arsenal, en muy, en una muy grande porción, de la comunidad, de la fanbase, aquí, y en todo el mundo, la escala de prioridades, tenía el centro delantero, arriba, en el top, en el número uno, pero, ¿cómo hacemos, si el club pensaba otra cosa? Jan, entonces el club está mal, discúlpame, pero prefiero creer en aquellos, que me han llevado, a competir por el título, dos veces seguidas, que creer en aquellos, que pues han pedido, la cabeza de Arteta, la cabeza de Magalá, es la cabeza de Havers, y todo, con el debido respeto, las opiniones, de todos, son bienvenidas, pero, al momento de hacer mi trabajo, pues me guío, en lo que el club, está buscando, y estas eran, las órdenes, de prioridad, dicho esto, dicho esto, vamos a ver los objetivos, ¿se cumplieron o no? Centrocampista, Merino, centrocampista, si es centrocampista, si, o que yo sepa, centrocampista, un extremo, Sterling, Sterling es el extremo, defensor zurdo, oye, que yo sepa, Calafiori, zurdo y defensor, portero, en plural, dos, Neto y Setford, oh, centro delantero, nueve killer, pues no llegó, pero si quieres, lo pones Sterling, que también, ha jugado, y puede jugar, de centro delantero, muy bien, no lo marco ahí, porque, en fin, yo sé que ustedes, están pensando, en Jokeres, en Blachowicz, en este, no sé, en Ossimen, y obviamente, ese no es el tipo, delantero de Sterling, por eso no lo marco, pero tranquilamente, podría marcarlo, bueno muchachos, ¿se cumplieron los objetivos, del Arsenal? Sí, los tuyos, los de tu corazón, los de tu FIFA, los de tu modo carrera, probablemente no, probablemente no, y ahí es donde viene, lo más importante, calificar el mercado de fichajes, ahora mismo voy con eso, pero primero, vamos a ver, la profundidad de plantilla, para que vean, que la cosa, no está tan grave, como, puede parecer, al principio, no, podía parecer al principio, vamos ahí, la profundidad de plantilla, el Arsenal, la tiene abarcada, en su totalidad, con mayor, menos calidad, con cantidad, juventud, experiencia, vejez, tiene todo un poco, vamos primero al arco, tiene tres porteros, como tiene que ser, Raya, Neto y Setford, listo, Setford no debería jugar, ni un solo partido, entre Raya y Neto, deberían distribuirse, Premier League, Champions para Raya, Carabao Cup, FA Cup, para Neto, listo, no, las bandas, miren la banda derecha, White, Timber, Tomiyasu y Josh Nichols, que también es forma aparte, y entrena con los jugadores, así que lo considero también, tuvo una muy buena pretemporada, White, Timber y Tomiyasu, ya, pero está lesionado Tomiyasu, no me puedo confiar en él, pero bueno, está Timber, está Timber, está Nichols, ahí, ahí, por la izquierda, miren esa cantidad, dos, cuatro, seis, siete jugadores, pueden jugar por ahí, desde Timber, pasando por Sinchenko, Kibior, Calafiore y Tomiyasu, Lewis, Skilly y Tierney, hasta Tierney puede todavía, ocupar ese puesto, centrales, por izquierda, que es la única posición, donde juega Magalá, es Magalá, es Kibior, Calafiore y Tomiyasu, Saliva y Timber, seis jugadores pueden ponerse ahí, seis, no uno, seis, y por el lado de Saliva, pues Saliva, Tomiyasu, Timber, White y Kibior, no lo hemos visto ahí jugando, desde el arranque que llegó, con el, cuando jugó contra el Newcastle, en vez de Holding, puede jugar ahí, sin ningún problema, y pues, el chico ahí de Haven, se me olvidó, se me olvidó a Haven, que puede jugar por izquierda, y por derecha también lo hemos visto, centrocampista, seis, en este caso, Partey, Rice y Jorginho, ¿y qué falta ahí? Merino no te falta, Merino no es seis, Merino no es seis, no va a jugar ahí, a menos que sea una emergencia, no va a jugar ahí, Partey, Rice y Jorginho, esas son las opciones, en ese orden de prioridades, ahora mismo, por izquierda, Rice, Merino, en Guaneri, Havers, y Trozar también, puede jugar ahí, puede jugar ahí, son cinco jugadores, y por derecha está, Odegaard, Merino, que ha jugado mucho tiempo, por ahí también, en la Real Sociedad, sobre todo, sus primeras temporadas, luego de ir del Borussia Dortmund, jugó allí, por derecha, en Guaneri, Havertz, que también jugó ahí, en la pretemporada, y Salah Eddin, que tuvo una muy buena irrupción, en el primer equipo, Carabao Cup, FA Cup, puede jugar para mí, Salah Eddin, con todo el gusto. Bandas, por derecha, Saka, Jesús y Sterling, Jan y Nelson, teníamos ahí antes, pero ahora, está Sterling, ¿me vas a decir que Sterling, no te da otras cositas, que Nelson no te ha dado? Yo creo que sí, o nos puede dar en tocas, por izquierda, Martinelli, Trozar, Sterling y Jesús, cubiertísimos, súper cubiertos, y bueno, arriba, Havers, Jesús, Trozar, y Sterling también, muchachos, hay alternativas, ¿la plantilla está corta? Sí, está un poco corta, en calidad, me parece que está un poco corta, que podría mejorar, en calidad, pero creo que hemos mejorado, antes teníamos a Nelson como opción, ahora tenemos Sterling, antes teníamos a Fabio Vieira, si es que lo teníamos, si es que lo teníamos, como opción de interior, tanto por izquierda, derecha, ahora tenemos a Merino, Emilio, nunca logró ocupar su puesto, y también, si es que lo teníamos, que ahora está un poco mejor físicamente, Calafiori, pues puede haber llegado, en una posición, donde está súper cubierta, pero creo que eleva, en calidad, lo que puede hacer Kibior, sobre todo, cuando estamos buscando, un partido más abierto, y nos da variantes también, para Magaláes, y para el lateral izquierdo, nos da doble variante, y hay que sumarle también, a los chicos, Lewis Skilly, Nguaneri, Josh Nichols, Aiden Haven, estos cuatro chicos, nos dan también, profundidad de plantilla, puede mejorar, todo puede ser mejorable, el tema es que, pues estábamos buscando, a Nico Williams, no quiso Nico Williams, nos tuvimos que conformar, con Sterling, como lo quieras ver hermano, llegó Sterling, si te conformas, o no te conformas, pues llegó Sterling, Nico Williams, pues era una apuesta, muy grande, que no se pudo materializar, porque el jugador, no quiso salir de la atlética, así que nunca sabremos, si le hubiera ido bien o mal, la cosa es que se quedó, en la atlética, tenemos Sterling, y con Sterling, creo que podemos hacer cosas, muy importantes, porque como pueden ver, puede cubrir, todo el frente del ataque, es una muy buena pieza de recambio, la que hemos contratado, bueno muchachos, ahora si, vamos con la calificación, ya están viendo yo, en lo personal, estoy bastante, bastante, más tranquilo, de lo que podía estar, antes de la llegada, de Rajin Sterling, sinceramente, para mi el mercado de fichajes, cambia y bastante, sin Sterling, mi calificación, era de 6 puntos, y tal vez, hasta 5, y tal vez, hasta 5, pero, para mí, con todos los objetivos, que se han cumplido, como pueden haber visto, y la expectativa, que yo mismo tenía, no es el jugador, que más me emociona, Sterling, pero en lo absoluto, es un jugador, que despreciaría, y mucho menos, en las condiciones, que llegó, que eso hace, aún más atractivo, ese fichaje, vamos con mi calificación, personal, ya saben, todos los, les he dado, todas las, las pautas, y los alcances, sobre qué viene, mi calificación, y esta es, 8 puntos, sobre 10, 8 puntos, sobre 10, lo de Sterling, cambió mucho, el último día, chicos, y no podemos, pasar por alto, las ventas, un club, que ha tenido, una desgraciada, mala imagen, en el cuanto, al mercado de ventas, pues que esta temporada, salga con cifras, números positivos, que haya logrado, encajar a clubes buenos, a sus académicos, se habla muy bien, de esta institución, y el avance, que estamos teniendo, ya después veremos, si es que los jugadores, que llegan, se adaptan, están disponibles, qué tan bien lo hacen, qué tan mal lo hacen, pero como lo dije, desde el inicio del mercado, y lo dije, y grabé un video, un short, el día 14 de agosto, no va a haber, ni un solo jugador, del mercado de fichajes, en el 11 titular, del Arsenal, y es muy poco probable, que los que lleguen, vengan a ser titulares, así que el Arsenal, estaba buscando, profundidad de plantilla, y profundidad de plantilla, con 94 millones de libras, por seis jugadores, entre ellos, Sterling, Merino, y Calafior, y Raya, estamos hablando, de un gran mercado, la temporada pasada, también se subcalificó, el mercado, se decía, que porque Raya llegó, 10 puntos, seríamos campeones, así no funciona, en la vida mía, y espero que, esta temporada, seamos conscientes, de que las variantes, eran importantes, y necesarias, y por eso, que felizmente, se cubrió, repito, si no hubiera, llegaba Sterling, dos puntos menos, y por qué, no le pongo, 10 de 10, entonces, Jan, si tanto, estás orgulloso, del mercado del Arsenal, porque hay tareas pendientes, miren estas, hay que rejuvenecer, ese medio campo, no puede ser, que tengamos, Partey, Jorginho, Merino, y el mismo, Trozar, que puede jugar por ahí, jugadores, que van a, que definitivamente, no encajan, dentro de lo que el Arsenal, está buscando, jugadores de corto, mediano, y largo plazo, no son, Partey, Jorginho, no son para mediano, ni largo plazo, es ya para sacarles, el jugo, lo último que queda de ellos, así que hay que rejuvenecer, y darle calidad, también, mantener la calidad, y subirla, si se puede, mantenerla, por lo menos, un extremo de calidad, y lo digo de calidad, porque no me importa, quién le da, si tiene que ser experimentado, de 27 años, pues que llegue, pero que llegue, para quedarse en el equipo, que llegue, para quedarse en el equipo, aquí si no tengo, ninguna, yo, en lo personal, la urgencia, de que sea jovencísimo, y todo, tercer punto, opción de centro delantero, esto, era una alternativa, que podría haberlo dado, un plus, al mercado de fichajes, del Arsenal, pero tenemos a Havers, tenemos a Jesús, tenemos a Sterling, y a Trozar, como pudimos haber visto, hay variantes, no es que no tengamos, ya, pero es que yo quiero a este, esa es otra cosa, esa es otra cosa, así que pues, hay que buscar, una opción más, de centro delantero, eso de todas maneras, más aún después, de la salida de Enquetia, y hay que depurar, la banda izquierda, o sea, el lateral izquierdo, está, no puede ser que haya, dos, cuatro, seis, siete opciones, del lateral izquierdo, para esta temporada, lo de Tierney, pues ya es un super adiós, hace tiempo, lo de Kibior, también seguramente, terminará materializándose, lo de Tomiyasu, también no puede continuar, así en estas condiciones, no puede seguir, formando parte del equipo, bueno muchachos, así creo que llegamos, al final, casi de este, análisis, del mercado de fichajes, del Arsenal, de cómo está la plantilla, y ahora pues, quedaría simplemente, por a partir de todo esto, de saber cómo estamos configurados, de saber cómo vamos a enfrentarnos, a los rivales, y de también saber, cómo los rivales, se han concretado, se han concretado, sus plantillas, para esta temporada, las dificultades, que están enfrentando, la dinámica, que han mostrado, en estos tres primeros partidos, y todos cada uno de ellos, algunos incluso, con partidos de Carabao Cup, otros con partidos de Conference, y ahora pues, toca hacer la evaluación, los pronósticos, de nuestro Arsenal, pero eso, ya en otro video, espero que hayas disfrutado, de este contenido, el día de hoy, estamos tomándonos, una pequeña pausa, para aliviar un poco, la carga física, de este humilde servidor, y ya saben, después de la fecha de FIFA, venimos recargadísimos, con todo el contenido, todo lo que necesitas, sobre tu Arsenal, y por supuesto, ya con todo el equipazo, de Arsenal Interactivo, gracias a todos, like, suscripción, membresías, chao chicos, nos vemos, adiós.